¡Hola amigos! Soy Karina Sánchez, bienvenidos sean una vez más a una aventura extrema en Extremo TV Show. En esta ocasión me encuentro desde McCormick's Water Ski en Zepner. Vamos a practicar esquí acuático y recuerden que todo esto lo pueden ver también en nuestra website extremotvshow.com. ¡Vamos con Gaby! Gracias Karina. ¿Sabías que el esquí acuático surgió un 28 de junio de 1922? Muy interesante, ¿no? ¿Quieres saber más información? Al regresar te contamos más. Por ahora comenzamos con Extremo TV Show. Extremo TV Show. Así es, bienvenidos sean a una aventura más que Gaby y yo enfrentaremos. Ahora nos toca dar un chapuzón en el agua. Y no es precisamente en una linda piscina, o en la playa, o en Bora Bora. No, es en un lago lleno de pececillos y quién sabe qué otras cosas más. Plantas, lodo, ranas quizás, pero bueno, son gajes del oficio. Nos toca. Por eso somos las más extremas, ¿no? Amigos, ya estoy más que lista. Como lo pueden ver, pero bueno, antes de comenzar a hacer wakeboarding, vamos a hacer unas preguntitas más adelante. Gaby les tiene a alguien especializado que nos las va a contestar. Por lo pronto yo les quiero platicar que el water ski se le ocurrió a un chico llamado Ralph. Él es de Lake City, Minnesota y dijo un día rascándose la panza en su casita pensando, si se puede esquiar en la nieve, ¿por qué no esquiar en el agua? Entonces él puso en práctica por primera vez el water ski. Vamos con Gaby para ver qué nos cuenta. Así es, Karina. Antes de hacerle algunas preguntas a nuestro entrenador, déjenme contarles que fue en el lago Pepin, donde Ralph perfeccionó sus técnicas y al paso del tiempo se convirtió en un maestro de este deporte. Más información al regresar de comerciales. Y al regresar al extremo, veremos lo que le espera Karina y a Gaby. Y más adelante, la chica extrema de la semana. Analistas dicen que en un futuro el gobierno de los Estados Unidos puede requerir que seas dueño de una propiedad para lograr la legalización. ¿Qué esperas? Aprovecha esta gran oferta con tan solo 3 mil dólares de enganche y bajas mensualidades, puedes tener tu propio terreno. Además, los precios de las propiedades nunca volverán a estar así de bajos. No gastes el dinero del retorno de tus impuestos en tonterías. Mejor invierte en el futuro de tu familia. Así que llama hoy a Propiedades USA al 813-600-0046, 813-600-0046 y te daremos completamente gratis los planos del que podría ser tu futuro hogar. Llama ya. La temporada de impuestos ya está aquí. ¿Quieres recibir tu dinero rápido y seguro? Ven y visitanos en Servitodo, una oficina completa, preparación de impuestos propios y corporativos, número para gobierno, servicio de nómina, payroll y contabilidad, seguro para autos, casas y negocios, fotos digitales para pasaporte, envío de dinero y pagos de facturas. Atención de lunes a sábado, 2903 West Rayner Street, Plan City, información 813-717-7795. Todos estos servicios y más en Servitodo, donde alguien de este lado está de tu lado. Desde pequeños, mamá nos enseñó a comer rico y saludable. Ahora te toca a ti ayudar a tus hijos a que consuman alimentos que les den energía y vitalidad. Nature's Fruit. Siempre está en busca de las más deliciosas frutas naturales para llevarlas a tu boca de una forma divertida y refrescante. Nature's Fruit Bars, el sabor de los latinos. Búscalas en tu tienda favorita y si no las ves, pídelas. Y ahora disponibles en Sweet Bay Supermarket. Hola amigos, soy Gaby. Los invito a que veas Extremo TV Show por Univision, La TV o síguenos en Twitter y Facebook. Encuentra el link en extremotvshow.com. ¡Ahí nos vemos! Pero antes de comenzar es importante usar todo el equipo necesario para practicar esquí acuático de una forma segura. Tenemos que ponernos el chaleco salvavidas por aquello de evitar ahogamientos y los cascos para cuidar nuestra linda cabellera. Ah, ¿no verdad? Es para proteger nuestra cabecita en caso de que tengamos una caída. Y seguro nos caeremos más de una vez. Bueno, y aquí sí salió el sol. Miren cómo los expertos en esquí acuático nos enseñan trucos y piruetas que dan en el aire. Miren la facilidad con la que brincan. Y hacen movimientos increíbles. ¿Será que es tan fácil como se ve? No creo. Por ahí dicen que león no es como lo pintan. Amigos, ya estamos de vuelta con más de Extremo TV Show. Le estamos pasando tremendo. Y bueno, les quiero contar que hay cuatro disciplinas del water ski. Nosotros estaremos practicando una de ellas. ¿Cuál es el wakeboarding? Y bueno, Gaby ya se encuentra con nuestro entrenador y le va a hacer algunas preguntitas. Así es, Karina. Estamos aquí con Parker. Él nos va a explicar qué actividades es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar wakeboarding en nuestro nuevo sistema de parque de cable aquí. Quizás un poco de esquina de agua detrás de nuestro barco, en nuestro barco de barco. Y estamos haciendo algo divertido. Prácticamente todo lo que quieras hacer. ¿Y qué equipo necesitamos para el wakeboard? Vamos a necesitar el helmet, el vest y el board. Y si no tienes eso, tenemos eso aquí para el reino y todo lo que necesitamos. Y me pregunto, ¿iremos a ver algún cocodrilo por el agua? No. ¿Qué es lo que necesitamos para el agua? We're actually a state park, so we have trappers that come out and we keep our grounds very nice. So we don't have anything like that here. We have a lot of kids and a lot of families that come out, so we make sure to keep our grounds clean and make sure it's safe for people. We have a lot of kids and things. We have like that. ¡Suscríbete al canal! ¡Fueras! Aprovecha esta gran oferta. Con tan solo $3,000 de enganche y bajas mensualidades, puedes tener tu propio terreno. Además, los precios de las propiedades nunca volverán a estar así de bajos. No gastes el dinero del retorno de tus impuestos en tonterías. Mejor invierte en el futuro de tu familia. Así que llama hoy a Propiedades USA al 813-600-0046, 813-600-0046 y te daremos completamente gratis los planos del que podría ser tu futuro hogar. ¡Llama ya! ¿Estás buscando exclusividad, elegancia y estilo? Vives fashion, donde encuentras lo que buscabas. ¿Quieres tener una lipo instantánea? Ven y conoce los talillas de pajas de PowerPoint, lo último en tecnología cosmética para adelgazar. La moda caduca, pero el estilo jamás. Ven y compruébalo tú misma. No vendemos, asesoramos. Vives fashion. Desde pequeños, mamá nos enseñó a comer rico y saludable. Ahora te toca a ti ayudar a tus hijos a que consuman alimentos que les den energía y vitalidad. Nature's Fruit. Siempre está en busca de las más deliciosas frutas naturales para llevarlas a tu boca de una forma divertida y refrescante. Nature's Fruit Bars. El sabor de los latinos. Búscalas en tu tienda favorita y si no las ves, pídelas. Y ahora disponibles en Sweet Bay Supermarket. Hola amigos, soy Gaby. Los invito a que veas Extremo TV Show por Univision, La TV o síguenos en Twitter y Facebook. Encuentra el link en extremotvshow.com. ¡Ahí nos vemos! ¿Qué hubo le compá? Aquí están las hermosísimas y respetables chicas extremas del mes. Hola, soy Ingele Castillo y soy de Tampa, Florida. Soy mexicana, me gusta bailar, modelar y cantar. Mi nombre es Anolan Guzmán. Soy originaria de Puerto Rico, tengo 27 años de edad y me encanta bailar y modelar. Hola, mi nombre es Ailén Suárez, originaria de Cuba, tengo 29 años. Me encanta el baile, leer muchos libros y disfrutar tiempo con mi familia de amigos. Ailén Suárez, originaria de Cuba, tengo 30 años de edad y me encanta bailar y me encanta bailar. Estás con las tablas del wakeboard, como pueden observar, nuestro chaleco salvavidas y nuestro casco para que no ocurra ningún accidente que no queramos pasar. Y bueno, vamos a comerciales y ya volvemos con más. Hola, soy Karina Sánchez y te quiero hablar de Revista Variedade, que mes tras mes te tiene una nueva edición de entretenimiento familiar como deportes, parándola, reportajes. Entérate de todo lo que sucede en nuestra comunidad, chistes que te harán reír de oreja a oreja y mucho más. Búscala en tu establecimiento favorito y conéctate con Revista Variedades en www.variedadesmagazine.com. ¿Quieres anunciar tus servicios o productos? Esta es la oportunidad de exponer tu negocio a miles de televidentes en Extremo TV Show. Llámanos hoy al 813-344-9366 o visítanos en extremotvshow.com. ¿Estás buscando exclusividad, elegancia y estilo? Vivi's Fashion, donde encuentras lo que buscabas. ¿Quieres tener una lipo instantánea? Ven y conoce nuestras líneas de pajas o pavones, lo último en tecnología cosmética para adelgazar. La moda caduca, pero el estilo jamás. Ven y compruébalo tú misma. No vendemos, asesoramos. Vivi's Fashion. Desde pequeños, mamá nos enseñó a comer rico y saludable. Ahora te toca a ti ayudar a tus hijos a que consuman alimentos que les den energía y vitalidad. Nature's Fruit. Siempre está en busca de las más deliciosas frutas naturales para llevarlas a tu boca de una forma divertida y refrescante. Nature's Fruit Bars. El sabor de los latinos. Búscalas en tu tienda favorita y si no las ves, pídelas. Y ahora disponibles en Sweet Bay Supermarket. Hola amigos, soy Gaby. Los invito a que veas Extremo TV Show por Univision, La TV o síguenos en Twitter y Facebook. Encuentra el link en extremotvshow.com. Ahí nos vemos. Ya estamos de regreso con más y chequen muy bien los movimientos sobre el agua de los expertos, que yo sí estoy poniendo muchísima atención para lograr hacerlo tal y como ellos. Primero a la derecha, a la izquierda también, doy un brinquito y me muevo por aquí y por allá. Bueno, ha llegado la hora de imitarlos. Vean que bien lo haré. Pero antes, las más pegadas de la semana. ¡Suscríbete al canal! Este es el conteo regresivo de las tres más pegadas de la semana en Extremo TV Show. Analistas dicen que en un futuro el gobierno de los Estados Unidos puede requerir que seas dueño de una propiedad para lograr la legalización. ¿Qué esperas? Aprovecha esta gran oferta. Con tan solo $3,000 de enganche y bajas mensualidades, puedes tener tu propio terreno. Además, los precios de las propiedades nunca volverán a estar así de bajos. No gastes el dinero del retorno de tus impuestos en tonterías. Mejor invierte en el futuro de tu familia. Así que llama hoy a Propiedades USA al 813-600-0046, 813-600-0046 y te daremos completamente gratis los planos del que podría ser tu futuro hogar. ¡Llama ya! ¿Quieres anunciar tus servicios o productos? Esta es la oportunidad de exponer tu negocio a miles de televidentes en Extremo TV Show. Llámanos hoy al 813-344-9366 o visítanos en extremotvshow.com. Desde pequeños, mamá nos enseñó a comer rico y saludable. Ahora te toca a ti ayudar a tus hijos a que consuman alimentos que les den energía y vitalidad. Nature's Fruit. Siempre está en busca de las más deliciosas frutas naturales para llevarlas a tu boca de una forma divertida y refrescante. Nature's Fruit Bars. El sabor de los latinos. Búscalas en tu tienda favorita. Y si no las ves, pídelas. Y ahora disponibles en Sweet Bay Supermarket. ¡Ay, pero cuándo será la hora que pongamos en práctica todo lo que hemos entrenado! Mucho bla, bla, bla y poca acción. ¡Ah, por fin! Ahora sí, ha llegado la hora de mostrarles mis totes como esquiadora náutica. Recuerden que aquí solo mis chicharrones truenan. Así que quítense que ahí les voy. Seguro la primera me saldrá. Vean cómo controlo mis movimientos tan perfectos. Bueno, es la primera caída. Se vale. Venga, vamos por la segunda. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Creo que me tocará como dice el refrán. La tercera es la vencida. ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Auch! ¡Auch! Mejor le dejo su turno a Gabi, quien muy decidida conquistará el agua fácilmente. Gracias por ver el video. Ay, creo que no fue así. ¿Y por qué no? El camarógrafo también quiso intentarlo, pero a él le salió de una. ¡Auch! 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 ¡Ahí nos vemos! ¡Auch! 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 Gracias por ver el video.